El ejército iraquí recupera el control de la estratégica localidad de Mahana, al sur de Mosul. Según fuentes militares, al menos 200 yihadistas del Daesh han muerto en los combates registrados en la zona y se han destruido cuatro coches bomba y varias lanzaderas de cohetes. La importancia estratégica de Mahana radica en que en sus proximidades hay un puente que comunica los dos sectores de la zona de Al-Qayyara, donde se libra una batalla con el grupo Estado Islámico. Mientras tanto, en Bagdad la lucha es política. Los seguidores del influyente clérigo chi Muqtad al-Sadr siguen protestando en las calles de la capital, exigiendo al Parlamento que vote a favor de la formación de un gobierno de tecnócratas que ponga fin al sistema de reparto de cargos de acuerdo con la afiliación étnica y confesional.